Mirá cómo ha quedado ese rosquete. Acá tenemos nuestro espiral terminado, lagarto, y yo le puse un, podríamos decir, un poquito de crema pachelera con una cerecita arriba. Y lo podemos terminar con un poquito también de azúcar impalpable. Y de esta manera tenemos este espiral terminado y listo para poder disfrutarlo y pasar una tarde de lotería y espiral de páscoa. Y espiral con todas las frutitas a ver. Por supuesto. Bueno, baratito, económico, rico y fácil. Ahí están los ingredientes que se necesitan para prepararlo. Bueno, vamos a ver entonces los ingredientes. Necesitamos 400 gramos de harina 4.0, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de leche en polvo, 150 mililitros de cerveza, 10 gramos de levadura, 5 gramos de sal, ralladura de naranja a gusto, 30 gramos de manteca y 150 mililitros de agua. Y para el relleno nos va a hacer falta quinotos en almíbar, 100 gramos, 50 gramos de avellanas o almendras y 150 gramos de membrillo o dulce de batata o el dulce que haya en casa. Bien, y nada más. Con eso podemos hacer este postre maravilloso. Espectacular. Espectacular. Bueno. Buenas.